Y el alcalde de Caucasia, José Nadine Arabia, se quejó porque sin argumentos claros, según él, la gobernación de Antioquia le quitó 5 mil millones de pesos que estaban destinados para construir obras de mitigación de inundaciones. Según el funcionario, hoy esta localidad del Bajo Cauca está inundada. El gobernador Sergio Fajardo respondió, señalando que debe gobernar para todo el departamento y no solo para un municipio. Los 5 mil millones de pesos que reclama el alcalde de Caucasia fueron incluidos en el presupuesto del departamento para este año. Según el mandatario, se sorprendió cuando gestionó los recursos para utilizarlos en una obra prioritaria en el actual periodo de lluvias. Y la gobernación no le dio razón de los dineros con el argumento de carecer de estudios técnicos. Le sacan los 5 mil millones de pesos al jarillón de Caucasia que estaba aprobado en el presupuesto departamental. Y el gobernador, el 22 de marzo, mediante el decreto 0828, incorpora 11 mil 492 millones para la construcción de obras de protección para el litoral caribe. Eso no tiene presentación. Si me dicen que la de Caucasia no tiene diseño, esta mucho menos tiene diseño. Caucasia registra en cada temporada de lluvias inundaciones que afectan a más del 50% de la población. 14 barrios y exactamente 18 mil 250 familias. O sea, estamos hablando de 70 mil personas que se afectan con las inundaciones del río Cauca, que con estos 5 mil millones se les aliviaba ese problema y no se iban a inundar. El gobernador Sergio Fajardo le respondió al mandatario de Caucasia. Él está pidiendo una obra que dice que la obra le falta el diseño y después mezcla una obra. El alcalde de Caucasia hay que llevarlo con calma, tiene forma de expresarse, hay que ayudarle a organizar los argumentos. Entonces, no es así. Al margen de la discusión, lo cierto es que en este momento Caucasia tiene mucha más agua que plata.